Llévame a Dios, llena mi vida, llena mi alma Llenando mi ser, Espíritu de Dios, llenando mi vida, llenando mi alma. Llenando mi ser, llename, llename, llename de tu presencia, llename, llename de tu poder. Lléname, llename, llename de tu presencia, llename, llename de tu poder. Lléname, llename de tu bondad. Espíritu de Dios, llename de tu poder. 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 Te doy, lléname, lléname de tu voluntad, Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, te adoramos, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jehová de lucha, te adoramos, te adoramos, gloria a Dios, aleluya. Ese Espíritu de Dios Santo, aleluya, el Espíritu Santo que día a día tenemos que, gloria a Dios, aleluya, invocarlo en nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya, para que rescale nuestra alma, gloria a Dios. Pero tenemos que invocarlo día a día, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jehová de lucha, aleluya, aleluya. Vamos a cantar ese otro hino que dice, gloria a Dios, aleluya. Señor, llévame a tu sacio, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te adora, Espíritu Santo. Cuando yo cante la alabanza, hermano, no me mira a mí, gloria a Dios. Usted canta la alabanza y piensa que está elevado en los cielos, gloria a Dios, aleluya. Porque la alabanza, cuando usted empieza a cantar lo que tiene que vivir, la gloria a Dios, aleluya, para poder, gloria a Dios, aleluya, llevarse al cielo, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te bendice, Jehová, aleluya. Ahora usted le canta diciendo que dice, Señor, llévame a tu sacio, gloria a Dios, aleluya. Señor, llévame a tu sacio, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la muchedumbre. Cuando te sacerdo te canta, tengo hambre y sed de justicia, y sobre encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, quédeme aquí. Señor, llévame a tu sacio, al lugar santísimo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la muchedumbre. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, quédeme aquí. Tócame, limpiame, quédeme aquí. Tócame, limpiame, quédeme aquí. Tócame, limpiame, quédeme aquí. Tócame, quédeme aquí. Tócame, quédeme aquí. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, tú eres santo, tú eres santo, te adoramos, tú eres grande, Dios mío, aleluya, 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 aleluya.